Amigos, pues continuamos aquí en su programa Aprendamos de Todo, recuerden que este programa se transmite en la noche a la una de la mañana, a veces un poquito más tarde porque ahora tenemos ya un programa nuevo en el canal. Es un placer para mí tener aquí a Eugenio Pascual Cruz, que es un gran cantante de salsa y pues bienvenido Eugenio primeramente. Bueno pues gracias a usted por haberme invitado a este programa y también a los amigos que me invitaron, pues para mí es un placer estar aquí en su programa. ¿Cuánto tiempo tiene ya este cantante de salsa Eugenio? Yo creo que desde que ya tenía nueve años yo ya cantaba y bueno pues siempre, toda mi vida. Toda su vida, ajá. Exactamente. Y ya lo lleva yo creo que en la sangre, ¿verdad? Porque se le nota. Cuando habla de salsa se le ilumina su cara. Es un estilo de música muy bonito, elegante y que todo el mundo disfruta. Sí. Aparte bailas y yo creo que yo lo disfruto mucho. Ajá. ¿Y también compone? Sí, nada más que lo que compongo a veces me sale muy romántico y al estilo de la trova. Ajá. Porque también un tiempo toqué música trova con la guitarra. Con la guitarra. Ajá. ¿Qué instrumentos toca? Toco guitarra pero ahora me estoy especializando en el trombón. Ah, qué bien, qué bien. Y de la salsa, ¿cuáles son sus canciones favoritas? Y yo admiro mucho al cantante y cantantes Héctor Lavó. Sí. Pero también uno de los más favoritos de la música y compositores es Gali Galeano. Ajá. Y yo voy a cantar una canción de él. Exactamente. Así es. Y cuando usted, ¿cómo se inspiró para componer? ¿Desde qué edad más o menos? Siempre me ha gustado componer pero a veces no, cuando no siento que esté madura, que la canción te guste, siempre tiene que gustarle al músico. Si no te gusta, pues hay que seguir trabajando en ello. Y hasta ahora tengo como 10 canciones. Pero de toda mi vida siempre he tenido muchas pero siempre las desecho porque no me gustan, no me gustan, no me gustan, hasta que ya de repente pues ya dices, ah, esta sí me gustó. No, y que le guste uno, ¿verdad? Para sentirla también, eso es muy importante, sentir la canción. A mí en lo personal la música me encanta y la salsa pues no es la excepción. Y de usted, más o menos, ¿desde qué edad empezó a cantar? Yo a la edad de nueve años. ¿A la edad de nueve años? Sí, yo empecé a cantar. Como me decía ahorita, ¿verdad? Sí, de diferentes estilos de música. Ajá. Pues muy pequeñito, muy pequeñito, entonces este, sí. Bueno, no le preguntamos la edad, ¿verdad? Por supuesto, pero ya tiene él un tiempito. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas, de alguna manera. Si te busco por allí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más. Ya tuve... Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir. Bien claro, tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Y así te darás de cuenta que si te engañan, duele. Na, 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 na. Y después vendrás a mí pidiéndome perdón. Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin nadie en que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duelo Te lo juro que sí ¡Andalera! Ahora que ríe soy yo Que no, que no, que sí, que sí Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Como lo sufrí yo Llorarás Oye, tú llorarás Llorarás Nadie te comprenderá Llorarás Todo lo malo que hiciste Llorarás Oye, muy bien lo apagarás Llorarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Tú me hiciste sufrir Llorarás Ahora que ríe soy yo Llorarás Que no, que no, que sí, que sí Llorarás En esta vida mamá Llorarás 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 ¡Gracias! Llorarás Llorarás Gracias por ver el video.